Música Desfila la acupación de caza tanques, compuesta por un grupo de tiradores blindados, tripulando vehículos Power. Música Al mando de la acupación desfila el mayor don Alejandro Sarufe y Avalá. Música 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 Cerrando el carro de los efectivos del subescalón motorizado, desfila una agrupación de carros blindados, compuesta por un grupo de tanques. Música Música Desfila al mando de la agrupación el mayor don Patricio Fainé Cabezón. Música 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 Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte que ha finalizado la parada militar 1989 con motivo de celebrarse hoy el Día de las Glorias del Ejército. Está finalizando la gran parada militar 1989 el Jefe de las Fuerzas, Mayor General Jorge Lucar ha informado a su Excelencia el Presidente de la República sobre el desarrollo de esta jornada. El Jefe del Estado, los miembros de la Junta la Primera Dama de la Acción las esposas de los miembros de la Junta de Gobierno permanecen aún en la tribuna de honor de la elipse del Parque Osíguez. Tres horas y media ha durado esta gran parada militar agradecemos la presencia de todos ustedes que han aportado un digno marco a esta fiesta de la chilenidad y le invitamos a alzar la mirada al cielo y formular votos porque el Supremo Hacedor brinde a nuestro Chile un glorioso destino y las futuras generaciones reciban la herencia de una nación libre, progresista y soberana. Muchas gracias. En estos momentos el Jefe del Estado se despide de las esposas de los miembros de la Junta de Gobierno, del General Estangue para hacer abandono de la tribuna de honor. Bueno, como es tradicional, todos los años el Jefe del Estado da su opinión respecto de la parada. Presidente, ¿qué le parece? Todos los años se enveran a presentar mejor la parada militar. Este año ha estado muy bien, la calificé de brillante, sobre todo que ahora hemos visto algunos materiales que se construyen allí mismo en Chile. En consecuencia, es una nueva demostración del avance militar que tiene la Fuerza Armada, especialmente el Ejército que mostró algunos materiales construidos en Chile. ¿Se han satisfecho, Presidente? Muy satisfecho y los felicitados a la gente. Muchas gracias. Han sido las palabras del Jefe del Estado ahora al término de esta gran parada militar 1989. Esta es Televisión Nacional de Chile, transmitiendo en directo para todo el país lo que ha sido esta gran parada militar 1989. Son ahora las 18 horas con 32 minutos. Por mi parte, me despido de ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Pablo Fernández. El Presidente de la República se dirige ahora hasta el vehículo descubierto que lo llevará de regreso hacia el Palacio de la Moneda. Centenares de personas se han acercado a él para expresarle sus saludos al Jefe del Estado. El Presidente de la República va acompañado del Ministro de Defensa, Vicealmirante Patricio Carvajal y escoltado por lanceros montados. Esta es Televisión Nacional de Chile, transmitiendo en directo, desde la elipse del Parque O'Higgins, la gran parada militar 1989. Concluye acá nuestro trabajo entonces, desde la licha del Parque O'Higgins, ha sido Televisión Nacional de Chile, transmitiendo a todo el país la gran parada militar 1989. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía y muy buenas tardes.